El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho, uno arriba. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las principales informaciones que hoy les presentaremos a ustedes. En pie de cuesta comenzó la propuesta de prohibición de parrillero. Desde las 5 de la tarde al comandante de la policía le pareció bien que se la formulara al secretario de gobierno. Opina a los motociclistas y también opinan los asesores de la alcaldía de Piedecuesta. Capturado, rata de motos, que se acababa de robar esta moto RX100, en la RX115, perdón, en el barrio Mutis. Fue capturado cuando este sujeto de 19 años, que para que usted me le pueda ver la cara, Yadir, le agradecemos, le podamos ampliar un poquitico la imagen más adelante, cuando lo llevamos presentar la nota. Lo cogieron en la carrera novena con Avenida Quebrada Seca, luego de una intensa persecución. Se presentó al dueño y delató al delincuente. En Florida Blanca, casa por cárcel, le dieron a este profesor que está acusado de violar a una niña de 13 años. Un profesor de educación física que le dio por sostener relaciones sexuales con la niña y acosaba a otras niñas. Lo descubrió la mamá de la niña por una conversación que el sujeto sostuvo con una compañerita de él. Capturados tres ratas de la banda de los chinches y el rata que les compraba los celulares robados y les liberaba los e-mails. Lo volvía legal en los celulares que estos ratas se robaban con cuchillo y raponazo en diferentes puntos del área metropolitana de Bucaramanga. La policía advierte a los padres de familia cuidado con algo que se está dando ahora, en forma de figuritas muy atractivas. Los famosos dulcecitos, que son estas figuras, una droga adictiva que inicialmente se le regalan a los niños. Un padre de familia lo descubrió porque en su maletica el bebé llevaba nada menos que esta droga. Y después los ratas lo obligan a los niños a comprar y se les convierte en un negocio lucrativo. En Barranca Bermeja, unos ratas aprovechándose de que tenían algún dinero de la venta de motos, asaltaron un local o una agencia de motos en esa localidad del puerto petrolero. Toque de queda en Pidecuesta a los menores de edad. Según el secretario Ludwig Joel Valero, se pretende hacer un toque de queda para menores de edad similar y acordado con todos los alcaldes del área metropolitana, aunque Bucaramanga lo que hizo fue ampliarlo. El ELN acosa a sus guerrilleros, por eso tres guerrilleros del ELN se entregaron en el sur de Bolívar, según el coronel José Vázquez, comandante de la Fuerza de Tarea Marte. En San Vicente de Chucurí, ya van casi cinco años desde que se presentó la avalancha de la vereda de la quebrada Las Cruces, que acabó prácticamente con medio pueblo, acabó cultivos y cazas de los campesinos. Y el presidente Santos no ha cumplido con entregarle las casas a los damnificados. Accidente en el anillo vial, frente a Vanguardia, entre Girona y Florida Blanca. Un vehículo a exceso de velocidad se atravesó al otro lado del separador y quedaron gravemente heridos y el vehículo prácticamente destruido. Afortunadamente no hubo ninguna otra persona, especialmente motociclistas, que se desplazan por ese sector. Estos ratas se tomaron fotos con el celular que acababan de robar. El celular tenía la cuenta de Google, Google Maps y la ubicación. Y aparecieron las fotos en la cuenta cuando la dueña del celular entró a su computador y vio cómo estos delincuentes se tomaban las fotos con el mismo celular de ella que acababan de robar y la cuenta permanece activa. Por eso ya los identificó la policía y en las próximas horas mostraremos la captura de estos delincuentes. Un abuelo atropellado por un motociclista que se voló y dejó la moto tirada para no prestarle auxilio a esta persona de la tercera edad que accidentó en la vía Bucaramanga a la costa, en la vía al mar, la moto de placas GMC. ¿GMC qué es el Yadir? La anterior imagen. GMB 74B. En Barranca Bermeja, otro robo de cobre a los pozos petroleros. Está investigando la fiscalía, según el director seccional en Barranca Bermeja. El profesor de educación física, este es en el momento en que le hacían la captura al sujeto del profesor del colegio Vicente Azuero de Florida Blanca que fue capturado por abusador, aquí cuando le leía los derechos del capturado. Comenzamos. ¿Qué pasa en Pidecuesta? ¿Por qué a pesar de que se les hizo una solicitud al alcalde y al secretario de gobierno de Pidecuesta para que no adoptaran la medida de prohibición de parrillero? Parece que allá sí la van a adoptar y le van a dar permisos a los motociclistas. Esperamos hablar y esperamos ir a luchar en Pidecuesta por los motociclistas para que esta situación no se dé. La petición de los... ... Gracias. 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 Turnas. Reiteró el funcionario que a los trabajadores y estudiantes sí se les tiene en cuenta, pues se les ha otorgado permisos respectivos para movilizarse. La Secretaría de Tránsito de Piedecuesta no puede torpecer la cotidianidad de nuestros piedecuestanos, por eso la Secretaría de Tránsito pide unos permisos donde acreditan la necesidad de poder transitar a esa hora y damos los permisos para las personas que lo necesitan. Oro Noticias conoció además que la medida ha permitido disminuir los índices de accidentalidad en ese municipio del área metropolitana al bajar de 642 accidentes en el 2014 a 538 en el 2015. Qué bien por los motociclistas que protestan, pero qué mal por el alcalde de Piedecuesta, Dani Ramírez, quien se dejó convencer. Tenemos que hablar con el alcalde de Luz Villó, el Valero, quien es el secretario de Gobierno. No pueden acoger una propuesta de esas con el pretexto de bajar los delitos. Cuando la policía cambia de turno de 5 de la tarde a 8 de la noche, que es cuando más se presentan atracos, pues no hay policías en las calles. Entonces, que la policía implemente una estrategia diferente, pero no puede irrespetarnos a nosotros. Somos 365 mil motociclistas en el área metropolitana. Entonces, a 365 mil no nos pueden sindicar de delincuentes, de ladrones, por solamente unos 15 o 20 motociclistas que están cometiendo delitos desde la moto. Debe la policía perseguir a los delincuentes, no perseguir a la gente buena. Gracias. Gratis clases de normas de tránsito y seguridad vial los jueves de 6 y 30 a 8 de la noche en la Escuela de Automovilismo Álvarez, en la calle 50, número 2323 del barrio La Concordia. Dos cuadras más abajo del Parque Turbay, Escuela de Automovilismo Álvarez, calle 50, 2333. Clases gratis para que los padres de familia especialmente manden a sus hijos. Pues, ¿quiere una moto? Mijo, vaya, haga el curso. O si ya tiene la licencia, vaya, instruyase en conocimiento de las normas de tránsito. Porque si no se instruye, va a violar todas las normas y cuando lo partan, entonces, ay, es que yo no sabía por qué me está sancionando. Pero ahí se da cuenta porque muchos padres de familia inclusive no conocen las normas de tránsito. Entonces, si quiere la licencia de conducción, clases de automovilismo en Escuela de Enseñanza Álvarez. Saludo motero para José Luis Jerez, líder de los mototrabadores que está en sintonía en este momento. ¿Usted necesita comprar repuestos de motos? Pues cómprelos aquí. En Solomotos, la 21, carrera 21, calle 41. Diga que va de parte José Velázquez. Le venden las llantas, le venden además el aceite en la avenida Quebrada Seca, también con carrera 13. Está al almacén C-Motos, 633-58-61. Para que usted compre repuestos originales, haga el cambio de aceite, cambio de llantas para motos Suzuki, Auteco, Kawasaki, Honda, Acaté. ¿Cuál es la marca de su moto? Compre repuestos originales, pero a mejor precio que los que se los venden en todas partes. Saludo motero también para el paisa Álvaro Ortegón, el hijo de la abuelita de la salsa, la señora Gladys. Para Camila Ortegón también, saludo motero. Dios lo siga bendiciendo muchísimo por todas esas bendiciones que dieron a esta abuelita de la salsa, a los amigos. Y una señora que dio una buena cantidad de dinero para ayudarle. No mucho, pero fue buena cantidad y suficiente. Tenemos que ayudarle a la abuelita de la salsa porque de verdad, esa señora necesita mucho de nosotros. Todo el mundo se aprovechó de ella mientras estaba viva porque era la abuelita que de la salsa y que bailaba y que era el show, pues. Pero al momento de ayudarla, todo el mundo se olvidó de ella. Por eso es importante que si usted quiere ayudar a la abuelita de la salsa, quiere hacer una donación, llame a este número telefónico. Creo que por ahí está la... ¿La borraron? 317-345-4471. Repito. 317-345-4471. Para llamar al señor Álvaro Ortegón y ayudar a la abuelita de la salsa que está necesitando también. Mire, alguien tiene de pronto un caminador para que la abuelita de la salsa pueda pararse a caminar. Ya un caminador para una persona de la tercera edad. De pronto alguien tuvo a su mamita o a su papá o algún familiar que ya murió, que ya falleció y tienen el caminador arrumado. Llámelo a este número. 317-345-4471. Para que puedan ayudar a la abuelita de la salsa. Repito, si usted tiene un caminador de la persona que ya falleció o que ya no use o que ya se recuperó, pues hombre, llame a la abuelita de la salsa, al hijo. 317. Ahí está el número que aparece aquí en pantalla. 345-4471. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Fue capturado este rata de motos. Miremoslo. Este delincuente se robó esa motocicleta RX 115 color negro a una persona trabajadora. Se la robó en el barrio Mutis. La prendió este delincuente de 19 años. Para que ya ir ahora que más o menos se le vea la cara más adelante, me lo pueda acercar bien. Esta moto se la robó en el barrio Mutis. Inmediatamente recibieron la información del cuadrante. Los policías activaron el plan candado. Y empezaron de una vez a parar a todo el mundo. Y a este delincuente, véalo, ahí está ahora sí muy bien, excelente. Si lo puede, véalo. Este rata de 19 años se robó esa Yamaha RX 115 en el barrio Mutis. La policía activó el plan candado y logró capturar al delincuente. ¿Qué es lo que dice? Pasemos la entrevista de lo que dice el coronel Reynaldo Rojas, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga sobre este caso. Sobre el caso del delincuente de 19 años que se robó la moto. Y en el plan candado, en la reacción oportuna de la policía, llegó el dueño de la moto. Llegó el verdadero dueño de la moto y le dijo a la policía, sí, esa fue la moto que este tipo me acabó de robar en el barrio Mutis. Este delincuente de 19 años. Entre la estrategia que tiene la Policía Nacional del hurto contra motocicletas, se captura a una persona de infrariancia que momentos antes había hurtado la motocicleta, se alerta al cuadrante, se inicia una persecución y finalmente se va con la captura del sujeto y se constata que la había hurtado mediante la movilidad al lado y que gracias a la buena información que hubo se logró esta captura. Seguimos de frente con esta estrategia, invitamos a la comunidad que vaya a los sitios donde tenemos predeterminados para hacer la marcación de motocicleta que es totalmente gratuita y con eso tratamos de prevenir el hurto a motocicletas. ¿Igualmente para que no en sus vehículos se han deshubilado? Sí, y otra invitación es, la gente está dejando las motocicletas abandonadas prácticamente a merced de los delincuentes, encontrando como casos que dejan la moto con la llave puestas, inclusive. Le hicimos una llamada de atención a una persona que la dejó prendida, facilitándole todo al delincuente para que la lleve. Seguimos con las campañas en las noches también, la gente está dejando las motos fuera de su residencia sin ningún tipo de seguridad y le están facilitando nuevamente la oportunidad al delincuente para que actúe. Entonces, un poco de extremar medidas de seguridad en cuanto al cuidado de sus motos. Coronel, ¿se sigue presentando la modalidad de llamada extorsiva para recuperar esas motocicletas? ¿Exigen una suma de dinero al cambio de la devolución de la moto? Esto es una cadena delincuencial, esto es un joven, la ala, la lleva, otros están exigiendo el dinero, pero allí también va la invitación. No caiga, no haga caso a esa llamada, llame a la policía, llame al gaula y nosotros tenemos unos procesos investigativos, actuamos de manera inmediata, pero por favor, no le facilite más el actuar a estos delincuentes. El hecho de atender la llamada, el hecho de facilitar o de dar dinero para que le entreguen la moto, es facilitarle y aumentar más el delito. Entonces, sea totalmente contundente al decir no y colocar en conocimiento ante las autoridades este tipo de visitas. Bueno, gracias a Dios la reacción oportuna de la policía, pero muy mal que el dueño de la moto la dejó prendida, se la dejó al rato para que se la robara, eso sí, mucho tonto. Hoy hay un señor televidente de impacto que está cumpliendo la edad del Señor Jesucristo. Se llama Fernando Ariza Camargo, que la bendición es del Dios Todopoderoso. Y esa edad que tiene de Cristo le permita reflexionar qué ha podido hacer usted mejor por usted, por su familia, pero entréguese en manos del Señor Jesucristo. Vaya a una iglesia cristiana, pero que sea trinitaria, que no sea fanática, para que no le quiten lo que usted no tiene, sino que se entregue todo lo que usted pueda, pero de su corazón, de su forma de ser, y contribuya también a la iglesia, pero que sea una iglesia cristiana. El domingo en la iglesia cristiana Casa sobre la Roca vamos a tener esta invitación. ¿La tenemos, Yadir? ¡Ay, bendito Dios! Sí, 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 yo la borré. Y ahora se la voy a mandar de todas maneras, pero es la invitación para que el domingo a las... El sábado, mañana sábado a las 7 de la noche, una charla sobre la unidad familiar. Hay mucha violencia intrafamiliar, hay muchos papás que no respetan a sus hijos y los tratan a los madrazos. Les hablan mal, de mala gana, lo mismo a sus esposas, les hablan mal, las agreden física y verbalmente. Las palabras dañan más, le causan mayor daño a una mujer que la que se le hace físicamente. Por eso, esta charla le permitirá a los esposos comportarse como verdaderos varones, varones, un varón de Dios. Y a las mujeres para que aprendan también a respetar a sus hijos. Y a los hijos para que aprendan a respetar a los padres. Y así vamos a tener una sociedad en paz, sin delincuencia. Unos hijos y unos hogares bien formados. Unos papás orgullosos de sus hijos que son hijos de bien, personas de bien. No son niñas fufurufas, no son delincuentes, no son mal hablados, no son fumadores, no son bebedores. Que van a responder cuando esos viejos estén ya cuchitos. ¿Y por qué? Porque criaron a unos hijos bien, esos papás llevaron a sus hijos a la iglesia. Yo los invito, sábado, 7 de la noche, en la iglesia Casa sobre la Roca, calle 58, carrera 27, diagonal a la bomba de la Puerta del Sol. Y también, domingo, 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11, 15 de la mañana y 7 de la noche. Ah, perdón, 6 y 30 de la tarde, allá en la iglesia Cristiana Casa sobre la Roca. Seguimos en impacto. Muy bien, Fernando, bendiciones. Y que ojalá me preste atención sobre eso. Saludos para Uriel Guardo Márquez, que nos está sintonizando a esta hora también, muy amable. Para mi amigo el diseñador de los buzos y de la ropa de los clubes de motos, Luis Santana. En Florida Blanca, miren cómo es la vida, ¿no? Pero, Yadir, yo creo que de esa nota pasemos mejor la última, la 14. Porque es que está más clara esa nota en la última, la que hizo Oro Noticias del canal Troque Dirige Carlos Julio Castellanos, porque está mejor que la nota que hicieron los otros informativos sobre la captura del profesor de educación física, que era un miserable violador. A una niñita de 13 años, para que no perdiera la materia con él, la empezó a acosar, la empezó a abusar sexualmente y parece que desde hace rato estaba abusando a esa niña. La llamaba, la citaba y le hacía ir al apartamento y la niña iba. Cayó en manos de este delincuente que fue capturado por la policía. Pero, ¿cómo fue que ese delincuente logró ser identificado por la mamá de la víctima y sus compañeritas? Según el director nacional de fiscalía, Luis González, el docente se valía de su condición para cometer acceso carnal abusivo en la menor de edad y tras más de ocho meses, la familia se percató de la violación y dio aviso inmediato a las autoridades. Y que en desarrollo de esta semana logramos obtener 13 órdenes de captura contra presuntos responsables de este atroz delito. Y que uno de los casos que más ha llamado la atención a los investigadores del CTI es el de un profesor de educación física en el colegio de Florida Blanca, Vicente Azuero. Bueno, esta persona fue capturada por el CTI por una presunta violación de una niña de 13 años, una presunta violación que venía ejerciendo este profesor de educación física desde el mes de agosto del año pasado sobre esta menor de 13 años. Su familia le notó comportamientos anormales, irregulares, habló con ella, la niña se desapareció, su madre en su angustia la ubica, la sigue y encuentra que este profesor está usando de su hija menor de 13 años y que la había sometido a reiterados abusos sexuales desde el mes de agosto y que este profesor valiéndose de la cercanía que tenía con esta familia citaba a esta niña a un centro cultural en Florida Blanca y de allí la llevaba a moteles en Bucaramanga y allí en la casa de él también. Bien, entonces esta persona fue capturada, este profesor, se surtieron las audiencias de legalización de la captura, de imputación y medida de aseguramiento y un juez de control de garantías le impone medida privativa de la libertad en su domicilio. La fiscalía pues no está de acuerdo con esta decisión y apela porque la Fiscalía General de la Nación, la fiscal que está al frente del caso considera que este profesor es un peligro para la sociedad, para las niñas y por eso insistió en la apelación de que la medida privativa de libertad debe ser en centro carcelario. Ya son 12 personas capturadas en Santander por abuso sexual a menores, uno de los más recientes, el de un padre de familia que violaba a sus tres hijas de 14, 12 y 9 años en el municipio de Piedecuesta. El director nacional de Fiscalías presidió hoy en Bucaramanga un encuentro de investigadores especializados en atacar este tipo de delitos agerrantes que atentan contra la integridad física y moral de los menores. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio, tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815, For Plus. En Motos y Motos encuentras la Discover 150, 125 y 110. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Me pescó, me pescaron mi fragante, eso lo voy a ver en este programa. Saludos. No se les olvide que hay una empresa que es toda una organización especializada en el manejo de asesoría de imagen. Es el atelier peluquería, el atelier peluquería. Allá hay profesionales en el tema de la asesoría de imagen. Son muchas las especialidades que tienen, especialmente en, especialidad especialmente, en el tema de alta peluquería, asesoría de imagen, últimas técnicas en color. Kit para arreglo de novia, manicure, pedicure, decoración de uñas, extensión de uñas y cabello. Pero lo más novedoso es esto, la queratina en láser 3D. Cirugía sin bisturí que hace cabellos perfectos. Queratina no quema el cabello, conserva la vitalidad, dura más tiempo. Entonces, ¿en dónde lo hacen? En Letelier Alta Peluquería cambia de imagen. En la carrera 35, 48, 96, detrás de los cinemas de cabecera. Seguimos en impacto. Ah, no se les olvide, ¿no? Tenemos lo que les decía hace un momento. El sábado a las 7 de la noche y domingo a las 7, a las 9, a las 11, a las 6 y 30 de la noche, esperamos a toda la familia en la calle 58 con carrera 27, en la iglesia Casa Sobre la Roca. El tema, aprendiendo a vivir en armonía familiar. ¿Por qué hay hijos que ya no respetan ni le hacen caso a sus padres? ¿Por qué hay padres que agreden física y verbalmente a sus hijos? Pero en lo más grave, a su esposa, a la mujer a la que decidió amar, respetar y valorar todos los días de su vida. Entonces, yo los invito para que vayamos este domingo a la iglesia Casa Sobre la Roca. Ese es el tema, aprendiendo a vivir en armonía familiar. Porque muchos hijos hoy están perdidos en la drogadicción. Hijos que porque los papás trabajan todo el día, no les pueden dedicar tiempo, tienen más amigos en la calle, amigos que le enseñan el vicio. Amiguitas que enseñan a las niñas y que le dicen, mire que allí no vamos a ganar tanto fufrufiando. Entonces, pilas para que sus hijos no vuelvan prostitutas ni consumidoras de vicio. Llévelos, aprende a identificar cuáles son los síntomas, cómo usted solucionará si no tenga tiempo. En la iglesia Casa Sobre la Roca, aprendiendo a vivir en armonía. Sábado, 7 de la noche, domingo 7, 9, 11, 15 y 6 y 30 de la tarde. Los esperamos. Seguimos en impacto. ¿Cómo es que en Bucaramanga, no? Esto es en Pidecuesta, no, ya lo dijimos en Pidecuesta. Esto fue en Florida Blanca. En Florida Blanca. Ah, no, sí, en Florida Blanca capturaron un resto de esos y en Bucaramanga también. Pero mire estos ratas que capturaron. Póngala rápido porque aquí se demora bastante esa imagen, póngala rápido. Estos son los tres ratas de la banda de los chinches que robaban celulares en diferentes sectores del área metropolitana. Ratas que robaban a todo el mundo en moto. Iban a pie también. Estos son los ratas. Miren las caritas. Regrésemelo, es un poquitico donde voltearon, donde volteó uno de ellos. Ese es uno. Ese es uno de los ratas. El otro está un poquitico más atrás, el de azul. Se le ve bien la cara más atrasito. Pero bueno, déjenlo ahí tranquilo, ahí está bien. Ese es el rata que robaba celulares. Y estos son los delincuentes que seguían haciendo de las suyas y creían que todo estaba bien. Y le vendían los celulares robados a este sujeto, según interceptaciones que hizo la policía. Y le logró demostrar que todos estos celulares eran robados. Celulares a los que les cambiaban la identificación y el email. ¿Qué dice el comandante de la policía, el coronel Reynaldo Rojas, comandante operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga? Bueno, de acuerdo a los lineamientos definidos por el señor presidente de la República, y la lucha frontal contra los hurtos celulares, aquí se logra dar un duro golpe a la cadena criminal de hurtos celulares. Primero, se capturan una banda denominada Los Chinches, que eran los encargados de hurtar los celulares. Pero estos celulares, ¿a dónde van? Van a unos sitios donde los liberan, donde venden las autopartes y también a través de unos allanamientos que se realizaron por nuestra policía judicial, se capturan también por el delito de receptación a otro sujeto que era encargada de recepcionarlos, cambiarle el software, borrarlos, y se recuperan 10 celulares que habían sido robados y 70, se incautan 70 celulares que no presentaron ningún soporte. Con este golpe que se da a estas bandas delincuenciales, sé que vamos y que estamos enfrentando de frente a este delito que está impactando tanto la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana. De otra forma, queremos decirle a la comunidad que son ya más de 500 celulares que hemos recuperado, que han sido hurtados mediante la modalidad de atraco, de alado, por descuido, y que seguiremos haciendo estos procesos investigativos para colocar tal arregla a todas estas bandas delincuenciales que indican a este delito. ¿Alguna recomendación a los ciudadanos? Es importante. Mire, nosotros hemos ubicado salas de denuncia en las estaciones de policía, en Lebría, en Girón, en Piedecuesta, acá en Bucaramanga, para que denunciemos. No nos quedemos callados, que es un celular que vale de 100 mil, 200 mil pesos, que después lo compran. No. Denuncie, hay que reportarlo también para que lo bloqueen y tenemos que cerrarle los espacios o el medio de acción a estos delincuentes. También no lo utilicen en zonas, digamos, oscuras, solas, aglomeración de personas, porque son fáciles víctimas de estos delincuentes. Y sobre todo, lo que digo, llamen inmediatamente al cuadrante, al 123, para poder tener una buena redacción y poder capturar nuevamente, como se hizo en este caso, con estos delincuentes. La recomendación a los ciudadanos también para comprar sus celulares en sitios autorizados. Bueno, esto es lo que dijo el comandante operativo de la Policía Metropolitana, el coronel Reynaldo Rojas. Seguimos en impacto. Saludo, Motero. Cuando usted necesite un mecánico para que su vehículo, su automóvil, su carro funcione perfectamente, debe a una persona profesional que sepa el cuento. Yo le recomiendo a Eliud Alvarado, mi cuñado. Usted lo puede llamar a este número celular que aparece aquí en pantalla, 317-684-4508. Repito, 317-684-4508. Un buen mecánico. Saludos para mi amigo Fernando Martínez, Casa de Fercho, que también está en la sintonía a esta hora. Saludo, Motero, para su hija Laurita. Saludo para Licorera El Venado, en San Andresito La Isla. También para Discoteca El Venado, para Tierra de Cantores Discoteca, que también son de nuestro amigo Fernando Martínez y su familia. Saludo, Motero, para ¿quién más? Para José Luis Jerez, que vaya y los que tengan celulares y le hayan robado los celulares, vayan a la policía, ¿de acuerdo? Si usted formuló el denuncio, si no formuló el denuncio, paila, perdió el año. Pero de pronto, si usted reconoce su celular y está registrado a su nombre en el operador, pues vaya y reclámenlo allá directamente. La policía ya los tiene y se los van a entregar. Saludo para nuestro amigo Pablo Mojica, para su papá, para don Pablo, para la señora Susmarina, su mamita, para su señora esposa también, la esposa de Paulito, para Lucelena Mojica y para Freddy Clavijo. Freddy, el esposo de la doctora Lucelena Mojica. Saludo, Motero. También para una bella paisa en Santa Barba, Antioquia. Queda como a una hora treinta minutos de Medellín, en la parte alta. Hace frío, riquísimo. Una bella paisa, una mujer hermosa, trabajadora y bella como todas las paisas, por supuesto. Paola Restrepo nos está sintonizando junto con su hija y su hijito menor. También saludo para Cristian Neira. Cristian Neira está bastante preocupado. Resulta que a veces en los alrededores de la clínica Ardira Lule no hay un parqueadero cercano para que puedan una persona dejar a su papá, dejar a su mamá o bajarse porque está enfermo y lleva solo a la clínica. Resulta que los señores de la clínica Ardira Lule arbitrariamente colocaron zona vigilada por fotodetección automática. No pueden colocar. Eso es una arbitrariedad. Eso es un solo elemento que le corresponde a las autoridades de tránsito colocar las cámaras de tránsito. Pero ahí se la montan a los más pingos. Bien, Cristian Neira por esa denuncia. Saludos para otra hermosa mujer en Tuluá, departamento del Valle del Cauca que nos está viendo a esta hora en impacto por internet a través. Coloquémosle la aplicación, la dirección de correo electrónico para que lo puedan ver en celular. ¿Sí la tiene? Bueno, yo ahorita se la mando y ahorita se la envío para que usted la pueda colocar ahí en el generador de caracteres y la gente pueda ver. No, no es muy largo, ¿sabe que no? Y usted la pueda ver perfectamente, la pueda colocar allí y puedan ver impacto en su celular o por internet para los que no tengan el sistema de televisión. Saludos motero para los amigos, para Zulma Sarmiento. Dice una persona que mandó también una denuncia más adelante, se la vamos a mostrar. Ah, bueno, dice una televidente. Esa rata que usted pasó ahorita, pásenme la imagen de los ratas esos, Yadir, la podemos colocar, la sola imagen bloqueada, así que bien bonito. Dice un televidente, José, esa rata que usted pasó ahorita fue el que me robó el celular en diciembre en un Rompoy en Cañaveral. Él iba en una moto RX 115, pero vaya y formule el denuncio. A mí está bien que me lo diga, pero vaya a la Sijina y formule el denuncio. Yo lo reporté y bloquearon el celular. Sí, pero lo que pasa es que bloquean el celular, pero ellos hábilmente le cambian el sistema de identificación y el celular lo vuelven legal, o sea, cambian el email. De la Sijina me llamaron hace poco y me lo devolvieron. Ah, ya, lo encontraron en un allanamiento en Bucacentro. Ah, bueno, bueno, qué bien, sí, bien, felicitaciones. Y sí, bueno, ya saben ustedes, hay que ir a la Sijina, hay que ir a la policía a colocar el denuncio. Bueno, esos son los ratas, ¿no? Ese, ese que fue el que le robó en una RX 115 a una señora en el rompue en Cañaveral y el celular lo encontraron en uno de los allanamientos de Bucacentro y pilas, porque en algunos locales, no en todos, solamente en uno o dos locales de Bucacentro, de verdad que están vendiendo celulares robados. Pero donde más venden celulares también robados es en el centro comercial San Bazar, en la calle 37. Están vendiendo bastantes celulares robados. Otro lugar donde están vendiendo bastantes celulares robados es en algunos locales comerciales de la Carrera 18, entre calles 33 y 34, para que tengan mucho cuidado con eso. Seguimos. Bueno, listo. Ahí ya me dieron toda la información y ahora sí dicen que ya colocaron la denuncia, pues bien, se le devolvieron el celular porque puso la denuncia. Si no, no se la devuelven. ¿Cómo fue que la policía está advirtiendo a los padres de familia? Porque resulta que un papá encontró requisándole el bolso a su menor de 7, 8 años que lleva unos dulcecitos de diferentes colores y diferentes figuritas y son, lo llama los dulcecitos, pero resulta que es una droga adictiva, son metanfetaminas que fabrican y que pueden dañar la salud y además los vuelve viciosos a los niños, los daña la vida de una vez, les daña las neuronas. Se la regalan inicialmente para que los niños después digan, véndame más, yo quiero que me venda más porque es adictiva y el organismo la pide. ¿Cómo es que la policía hace esta advertencia? Estas imágenes circulan de manera viral en redes sociales en las últimas horas. Se trata de los denominados dulcecitos de papá y mamá que corresponden a sustancias alucinógenas camufladas de esta manera por parte de narcotraficantes para atraer e iniciar en la drogadicción a los menores de edad. Sí, son unas pastillas de las cuales se le llaman dulces, entonces la recomendación para los padres de familia es estar muy atentos a este tipo de situaciones, dar la recomendación a nuestros hijos de que no reciban este tipo de sustancias o cualquier persona extraña que se nos acerque a ofrecernos algún tipo de elemento, pues no recibirlo, ¿cierto? Al igual forma los vendedores ambulantes que están afuera de las instituciones educativas, pues obviamente tener mucho cuidado con lo que compramos y con lo que ingerimos, que no sea conocido, que no sea de marca, pues evitar de comprarlo. Por ahora, según información de las autoridades, la circulación de estas sustancias fue detectada en la costa y en el valle. Sin embargo, no se descarta que los traficantes quieran extender este mercado a otras ciudades del país. Pues en el momento no tenemos ningún caso reportado en el municipio sobre este tipo de situación, pues venimos adelantando las diferentes acciones para prevenir este tipo de situaciones que de pronto nos pueden llegar acá a nuestro municipio. Ante esta situación tan alarmante y preocupante para los padres de familia, la policía inició investigaciones, además de campañas de prevención. Venimos realizando los registros y control de elementos en las diferentes instituciones educativas, alrededor de los colegios y en entornos escolares, pues este tipo de situaciones es preciso para prevenir este tipo de situaciones. Los alucinógenos por tener apariencia de dulces pueden pasar fácilmente inadvertidos para los padres de familia, por lo cual hay que estar atentos y pendientes constantemente de los menores. Hay que estar pendientes de los niños. Los papás tienen mucha responsabilidad. Por eso es bueno que vayan a la iglesia Casas de la Roca este domingo porque va a ir a esa charla espectacular. Si usted tiene una moto de dos, de cuatro tiempos y es una moto original, o sea, si es sonda métale repuesto sonda, si es Yamaha métale Yamaha, si es AKT métale AKT, si es una Suzuki lo mismo, si es una Kawasaki, pero compre los repuestos, diga que va de parte de impacto en solo moto la 21, en la carrera 21 con calle 41 o si no llama y cotícelos para que usted tenga en caso de que necesite urgente, si tiene repuesto y no se vaya a perder tiempo. Solo moto la 21, en la carrera 21 calle 41 esquina, teléfono 642 47 47 o también diga que va de parte de impacto y vaya a Almacénse Motos en avenida Quebrada Seca, carrera 13, 633 58 61. No se les olvide que Escuela de Enseñanza Álvarez tiene cursos gratis para los motociclistas que ya tengan la licencia y que quieran aprender sobre normas de tránsito para que no lo vayan a barrir todos los días desde las 6 y 30 de la tarde hasta las 8 y 30 de la noche. Lo importante es que los clubes de motos, las empresas de domicilios envíen a sus muchachos a que hagan este curso en Escuela de Enseñanza Álvarez. Saludos para don Ramiro Ordús Cabrera, para su señora esposa, para sus hijas y también para todos los instructores de la Escuela de Enseñanza Álvarez. En el grupo Manejar, si a usted se le vence el seguro, usted puede ir a reclamarlo. ¿En dónde? En 683 25 00. Digan, para que vaya y compre el seguro porque mañana hay un operativo, usted no sabe de pronto lo pesquen, le quiten el carro, le quiten la moto, porque tiene el seguro vencido. Entonces vaya al grupo Manejar que se lo vende a esta hora y a cualquier hora del día. SOAT originales, pilas, porque están vendiendo muchos SOAT que son enchiviados. Y cuando usted se lo presenta, el agente de tránsito de la CIN se da cuenta que es chiviado, que no es original y resulta que a usted lo meten preso, le ponen las esposas, le quitan la moto y le sacan una multa y usted en un proceso penal. ¿Por qué? Porque no lo compró donde debía ser. Cómprelo en Seguros Manejar. También licencia de conducción por 600 mil pesos con el curso, con el CRC, todos los exámenes médicos que se exigen para la licencia, en el grupo Manejar. Seguimos. Mire cómo en Barranca Bermeja estos delincuentes atracaron un negocio y se robaron la plata de la venta de unas motos. Noticias Telepetróleo llegó hasta un establecimiento comercial ubicado en la calle 50 con carrera 13 en Barranca Bermeja, en donde hacia las 4 de la tarde de hoy jueves se registró un asalto a mano armada. Según información de las personas que se encontraban aquí en el momento, dos hombres ingresaron con armas de fuego, los intimidaron y posteriormente llegaron hasta la zona donde estaba la cajera para extraer el dinero en efectivo, que en ese momento era el producido del día. En este momento se realizan algunas investigaciones por parte de la seccional de investigación criminal Sijín, se realizaron las pesquisas, además se evaluaron algunos registros en cámaras de seguridad que quedaron sobre esta persona, tanto en el establecimiento comercial como en la zona donde está ubicado. Cabe resaltar que también en las últimas horas los comerciantes han estado alertando sobre la presencia de personas sospechosas en este sector, así que estaremos muy pendientes. Bueno, ya saben, hay que tener mucho cuidado porque los ratas andan en la jugada. Mire cómo en Barranca Bermeja ya decretaron o van a implementar, al igual que en Gironi, en Pidecuesta y Florida Blanca, el toque de queda. Bucaramanga creo que lo extendió, pero toque de queda para menores de edad a partir de las 10 de la noche, porque hay muchos muchachitos que se le vuelan a los papás, papás que son sinvergüenzas, que no tienen autoridad y no hacen entrar a esos muchachos que se ponen a fumar marihuana, o que se van con las amistades que los llevan por el mal camino. La reunión es necesaria porque se requiere implementar una logística para definir en conjunto la aplicación de la medida en coordinación con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, las comisarías de familia y demás autoridades que velan por la protección del menor. Estamos revisando la situación en asocio con Florida Blanca, Giron, y obviamente tratamos de hacerlo con Bucaramanga. Bucaramanga ya tomó una iniciativa que en vez de reducir el horario, lo que hizo fue que lo amplió. Entonces nosotros vamos a revisarlo en asocio con Giron, Florida, como le digo, y tomaremos la decisión para que a partir de junio tengamos con plena aplicabilidad la restricción a los menores. Oro Noticias realizó un sondeo hoy en el municipio de Piedecuesta con menores y adultos, quienes coincidieron en que la medida es positiva. Me parece una parte buena para que ya los menores, como son menores de edad, que estén en sus casas, con su familia y no en la calle, que en la calle mucha irresponsabilidad. Porque la verdad, pues, hoy en día en los jóvenes, en los que se ve más como la delincuencia y todo eso, la verdad queda mucho joven por ahí haciendo daño y la verdad no, por eso digo que es mejor eso. Sí, por cuanto que en una vez ya se había establecido y dio buenos resultados, porque de ninguna otra manera operaría un sistema de orden en los menores, si no es prácticamente, aunque no es lo viable, pero coercitivo. Sí, claro, porque ellos deben estar durmiendo a las 8 de la noche y ya tienen que estar en su casa. Pues no me parece que a las 10 de la noche sea la hora para que un niño esté en la calle y nada bueno encuentre. Yo creo que eso sería una buena implementación porque hay muchos, ya muchos vagos y siempre hay peleas también. Como se recordará, la medida del toque de queda para menores empezará a regir en Bucaramanga desde el jueves primero de junio en el horario de 11 de la noche a 4 de la mañana. En Motos y Motos compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. En pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Librija, carrera octava con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque, esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. 4 Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. 4 Plus. Seguimos en impacto. Saludo, Montero, para los televidentes que a esta hora están en la sintonía. Están reportando un accidente en este momento en la vía Florida Blanca, Piedecuesta. Que hay una persona atrapada en este momento en el vehículo. Frente a la bomba San Pedro hay un accidente bastante grave en este momento. Me están reportando la red de apoyo. Muchas gracias. Saludo, Montero, para una hermosa mexicana que a esta hora nos está viendo. Chenan, Chenan Banqué, bueno, el apellido de ella se me olvida. Ah, Chenan Bancoye, es una mexicana con un apellido holandés o con nombre holandés que nos está sintonizando en ese momento. Y que es la mano derecha de don Francisco, la jefe de relaciones internacionales de Expo Moto. Veamos ahora cómo la guerrilla del ELN ha presionado tanto a sus combatientes. Le han matado tanto a sus comandantes. El general Zapateiro cuando estuvo en esta jurisdicción le dio duro. En esta oportunidad también el nuevo comandante Fernan Gilaldo también le ha dado duro con los operativos. El comandante de la Fuerza de Tarea Marte, el coronel Vázquez, le ha dado durísimo también. Y ha obligado a los guerrilleros prácticamente a que se entreguen al ejército, como estos tres que se entregaron en el sur de Bolívar. Los tres miembros de grupos guerrilleros hacían parte de diferentes frentes al margen de la ley. Lo que hemos podido evidenciar es que la presión de las operaciones y algunas actividades que hemos desarrollado que buscan estimular precisamente estas actividades de desmovilización han generado que lleguen esos mensajes a esos hombres que se encuentran allá bajo engaño y por falsas promesas y expectativas. De esta manera es que se producen estas desmovilizaciones que le hacen mucho daño a las estructuras subversivas. Aquí en el sur de Bolívar se han producido un número importante de estas desmovilizaciones. Alias comando de 24 años de edad, integrante del frente Alfredo Gómez del ELN, quien era el encargado de la seguridad del cabecilla alias Zorri. Dado de baja el pasado 10 de marzo, en operación desarrollada por las fuerzas militares, alias Fénix de 28 años y alias Aldair de 20, se entregaron al Ejército Nacional Antetropas del Batallón de Selva número 48. Se ha producido la desmovilización de tres de los integrantes de la subregión sur-norte, el frente de guerra de Río Ramírez Castro del ELN. Corresponden alias Aldair, que era integrante del frente Luis José Solano de Sepúlveda, hacía parte de la seguridad de alias Gonzalo, el cabecilla principal de ese frente. Alias Comando, que era el del anillo de seguridad de alias Zorrillo y de alias Félix, también formaba parte del frente Alfredo Gómez Quiñones. La desmovilización de los tres hombres se dio en el municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, y ahora se acogerán a los beneficios de atención humanitaria del gobierno nacional y retornarán al seno de sus familias para iniciar vida nueva bajo la legalidad. ¡Qué bien! Por eso hay que felicitar a la policía, al ejército, que han hecho un trabajo conjunto junto con la Fuerza Aérea, para darle duro a todas esas estructuras criminales. Bueno, me están mandando hoy la foto del accidente de Villecuesta. Escuchen el reporte de nuestro amigo, el periodista Marcos Perales. Bendito Dios, ¿qué pasó aquí? Fuerte accidente de un carro volteado, fuerte accidente de un carro volteado, un Renault, aquí vía de Villecuesta, al frente de la bomba de Terpel, sentido sur-norte. Ahí hay un trancón, ahí está el carro volteado, pero ya ahí está la policía y no se necesita ambulancia. Bueno, qué bien, gracias a Dios, o sea, no hay herido. Gloria a Dios que no pasó nada. Bueno, seguimos en impacto. Miremos ahora cómo en San Vicente de Chucurí, recuerdan que la quebrada de las cruces, una quebrada que pasa por el pueblo, hubo una lluvia tan fuerte que hizo que se aumentara de manera desproporcionada el caudal de la quebrada de las cruces y arrasó con muchas viviendas. Creo que hubo siete muertos y hubo más de 80 familias damnificadas. El presidente Santos se soboló hasta San Vicente de Chucurí con el gobernador que andaba así bonito, ¿de acuerdo? Es que estamos atendiendo a las damnificadas del San Vicente de Chucurí. ¿Se acuerda? Ese gobernador que teníamos anteriormente, que resultó peor de los gobernadores que han existido, Richard Aguilar. Pues vea, no le cumplió ni el gobernador ni el presidente Santos a la pobre gente que perdió su vivienda, a los campesinos que perdieron sus cultivos, sus casitas, que se les dañó todo. No arreglaron ni los puentes ni la carretera, está totalmente destruida en esa vereda de la quebrada de las cruces. El 18 de mayo del 2011 se presentó la tragedia más grave vivida por los habitantes del municipio de San Vicente de Chucurí. Hoy, cinco años después, más de 80 familias damnificadas por la creciente la quebrada de las cruces siguen esperando la casa que el presidente Juan Manuel Santos les prometió. Hubo 12 muertos, hubo pérdidas materiales y hoy, cinco años después, no ha habido absolutamente ninguna reparación ni se ha podido ubicar a estas familias. Manifiestó el dirigente político que la vía afectada por la avalancha no ha sido reparada aún y de los tres puentes destruidos por la creciente solamente uno ha sido adecuado. El censo arrojó bastantes damnificados porque en cierta forma unos perdieron cultivos, animales, pero digamos hubo un barrio prácticamente que desapareció en San Vicente de Chucurí. Yo creo que en el orden de prioridad esas son las familias que hay que atender de manera inmediata. Fueron 12 víctimas que se perdieron en esta situación. Un día, un miércoles de 18 de mayo a las 4 de la mañana baja una terrible avalancha donde lamentablemente sucedieron pérdidas humanas y materiales. Según datos de la gobernación de Santander en San Vicente de Chucurí, se han construido dos barreras de contención sobre la quebrada de las cruces para evitar posibles daños por una nueva avalancha que se pueda presentar. Increíble, ¿no? Y así el presidente Santos pretende que ahora le creyamos a él el cuentico del plebiscito. Es berraco cuando la gente no cumple. Y así es que Richard Aguilar quiere ser candidato al Senado de la República. ¿Usted votaría por un tipo de esos? ¿Usted le creería un tipo de esos? ¿Que le mamó gallo a todo el mundo? ¿No le cumplió a nadie? Él pensó ser, ay, es que yo voy a ser, como es que se peinaba el tipo así con gomina, voy a ser el próximo director de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, porque Santos me lo dijo. El de Santos le dejó como el ternero también, mamando porque no le dio nada. Ni director de planeación ni nada, lo dejaron quietico ahí al pobre Richard Aguilar. Por falso, es que a todos los falsos les pasa eso. Bueno, seguimos. ¿Cómo fue que este carro terminó volcado? Miremos las fotos y el video. Este accidente ocurrió en el anillo vial entre Girón y Florida Blanca. El carro venía de Florida Blanca a Girón y quedó en el otro lado. Así sería la velocidad que traía el tipo. ¿Quién sabe qué le pasó? Se quedó dormido. De todas maneras, algo ocurrió. Lo cierto es que mire cómo quedaron las fotos del carro. Este es uno de las personas que resultaron heridos, quedaron atrapados dentro del carro. La gente le tocó desarmar prácticamente el carro para poderlo sacar, porque los sujetos quedaron atrapados, quedaron gravemente heridos. Oiga, este señor de relojo me parece que es un conocido, el doctor Edinson Chacón. ¿O quién es? Bueno, no sé si es el odontólogo, es de la ambulancia. Lo cierto es que ese accidente ocurrió por imprudencia del conductor de vehículo que al parecer iba a exceso de velocidad un peatón, una moto, una cicla, un carro le salió. No se sabe qué pasó. Pero mire esta otra imagen. Esta otra imagen, cómo quedó el carro, ¿no? Acabado totalmente, pérdida total. Las llantas quedaron en un lado, la dirección en otro. Bueno, en fin, el carro prácticamente quedó desarmado. El exceso de velocidad. Y gracias a Dios que no hubo un motociclista, sino grave, estaríamos contando de un motociclista muerto más por culpa de un irresponsable al volante. Pero mire esto. Estas imágenes que le vamos a mostrar a continuación son de una persona, bueno, de un grupo de personas que según la víctima le robaron el celular, ¿en dónde fue? En San Alonso. Después de que robaron el celular, se tomaron fotos, prendieron el celular y se tomaron fotos con el mismo celular. Lo que pasa es que la dueña del celular, a la que se lo robaron estos tipos, dicen que es el de gafas y el de blusa oscura, el más acuerpado. Y el flaquito, el más acuerpado es el que maneja la moto. Y este otro, el que tiene la cerveza en la mano, ese dice que es el raponero. Y los otros, dicen que son con pinches de esos que también se dedican a lo mismo. Siga pasándome las otras imágenes. Lo cierto es que mientras pasan las imágenes, yo les voy a mostrar el audio de lo que nos dijeron los amigos de la red de apoyo que mandaron la información. Estos delincuentes o estas personas acusadas de robar, para no decirles delincuentes, porque pobrecitos, me da pena decirles tratarlos tan mal. Lo cierto es que, según el reporte de la red de apoyo, se bajan, roban celulares y se tomaron la foto con el mismo celular, viendo que la muchacha tenía activada la cuenta. Y lógicamente a ella le aparecen la foto de estos sujetos en el computador. Bien, van pasando las imágenes, escuchen este reporte. Muy buenos días, compañeros. Por medio de la presente me permito informarles y dar la cara de estos dos raponeros. El más grande, el más fornido, maneja una moto, y el otro pequeño es el que raponea. Eso le pasó a una amiga el día sábado en San Alonso, cuando estos dos tipos, ellos estaban por teléfono, pasaron la moto y le hurtaron el celular. Ahí no queda la historia. Estas fotografías las conseguimos, porque después de robarse el celular, ellos se tomaron fotos con el celular y subieron a la nube. Por eso es que tenemos las fotos para poder informar a la comunidad que estén pendientes de estas dos raticas. Entonces, compañeros, compártan la información. Yo espero que esto pueda subir al Facebook de la página. Que tengan muy buen día. Qué bien, ¿no? O sea, excelente por la gente que permanentemente me está enviando fotos, videos de los delincuentes. Ahora, más adelante, vamos a mostrarles la otra foto del vehículo, cómo quedó volteado en la viva Pidecuesta, porque ya me llegaron imágenes también. Mire, vamos con anunciante, ¿cierto? Ah, bueno. No se les olvide que la abuela de la salsa necesita de nuestra ayuda. La abuela de la salsa necesita pañales. Su hijo es el que la cuida. Si su hijo sale a trabajar, la abuela de la salsa queda solita desaparada. No necesita pañales desechables para adultos. Necesita mercadito. Necesita plata para llevarle el taxi hasta el centro médico, al que le hagan las respectivas valoraciones y los respectivos controles. La abuelita de la salsa necesita que usted le ayude. Llame a este teléfono, 317-345-4471. Llame, 317-345-4471. Si usted tiene un caminador también para que la abuelita de la salsa, que no se puede parar, pueda andar en el caminador, le lo agradecemos. Llame a ese mismo número al hijo Álvaro, el paisa. 317-317-345-4471. Apúntelo. Y si usted necesita un buen mecánico también, llame a Eliud Alvarado, el técnico especializado en cajas hidráulicas, cajas automáticas, direcciones hidráulicas y en preparar el carro para que se lo lleven a la revisión técnico-mecánica y no se lo rechacen. 317. Apunte este número porque usted no sabe en qué momento lo va a necesitar, o un familiar o algún amigo. Apúntelo en su celular. Eliud Alvarado. 317-684-4508. Repito, 317-684-4508. Seguimos. Mire, este sujeto. ¿Qué pasó? Este abuelito. ¿Cómo quedó tendido en la vía? Eso es en la vía al mar, entre el barrio Kennedy, con seguros, perdón, y el barrio Kennedy, en la vía al mar. Bajando un motociclista, este abuelito iba atravesando la vía. No se sabe si el abuelito fue imprudente. Lo cierto es que el peatón tiene la prioridad y hay que tener mucho cuidado con esos peatones, especialmente con las personas de la tercera edad. El motociclista lo atropelló y, mire, el motociclista dejó la moto tirada. ¿Qué moto es esa, Yadir? ¿Usted qué conoce más? Es una moto, sí, pero es una moped, es como una Honda C-100. Miremosle la placa a la moto que está en las siguientes imágenes, para que usted pueda identificar quién es la persona responsable de esta motocicleta GMB74B, que atropelló a este abuelito esta mañana por la vía al mar. Lo dejó en grave condición, lo dejó tirado y, además, dejó la moto tirada. Y, por supuesto, que grave, porque se lo van a meter con toda. Por eso es importante y yo le agradezco a todas las personas que me envían las fotos, los videos de los accidentes. Si yo les doy mi número de celular es para que envíen cosas como esta, casos de ratas también, todo. Abusos de autoridad, de policías o agentes de tránsito que abusan. Y con muchísimo gusto. Después de la pausa, vamos a mostrarle más cosas. Pero, primero, ¿quiénes son a los que usted le debe ir a comprar? ¿Quiénes son? De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbán, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde, en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbán, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Motos y Motos te invitan a hacer realizar el sueño de comprar moto. En Motos y Motos, tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KTM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Mañana Motos y Motos está abierto hasta la una de la tarde para que usted aproveche de comprar repuestos en Motos y Motos, en la Carrera 27 con Avenida González Valencia y también en la Carrera 20 con Boulevard, una cuadra abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco y cotice la moto que quiera. La Pulsar 135, la nueva Pulsar 150, la Pulsar 180, la Pulsar 200, la 200 NS. ¿Cuál moto necesita? Una Roque de una señoritera. Ahí la tienen más baratas, más económicas y mayor facilidad de crédito en Motos y Motos. Recuerden que nos quieren meter prohibición de parrillero. Yo estoy peleando por ustedes. Hay muchos que me critican, los idiotas, que no entienden y que no hacen nada. No mandan una carta al alcalde, no tienen la cercanía con el alcalde de Bucaramanga, con el alcalde de Piedecuesta, el de Girón, el de Florida Blanca, como lo tengo, bendito Dios, yo, que soy usado como instrumento de Dios para que a los motociclistas no nos jodan, para que la gente trabajadora no la molesten, porque el comandante de policía le recomendó a los cuatro alcaldes del área metropolitana que ponga prohibición de parrillero después de las cinco de la tarde. En Piedecuesta ya lo metieron, increíble. Vamos a ir a tratar de convencer a las autoridades. ¿Qué dicen los motociclistas? La petición del oficial generó controversia entre la ciudadanía que expresó su desacuerdo, ya que consideran que sus motocicletas son el único medio de transporte que sustituye la carencia de buses de servicio público en la noche. En este momento me seguiría afectando porque laboro en la noche y por lo tanto necesito de transitar a esa hora. Y si uno lleva al compañero o la compañera, pues es el parrillero, no es mototaxismo ni piratismo ni nada de eso. No estoy en desacuerdo porque cómo es posible, entonces uno no puede llevar ni a la mamá, ni al papá, ni un familiar. O sea, eso, o sea, prácticamente lo están haciendo eso por los mototaxistas. O sea, nosotros, yo no soy mototaxista y no me afecta eso tampoco, ¿no? Pero de pronto un familiar, un primo, algo, cualquier cosa, entonces, ¿para gracia entonces comprar uno un carro? Bueno, tiene toda la razón, por eso debemos estar unidos. Todos deben apoyarme. Yo estoy peleando por la gente porque no es solamente el motociclista, se perjudica la familia, se perjudica el que vive de la motico. Por eso necesito el apoyo de ustedes y que a esos que me critican, a ustedes mismos les den duro. Que Dios me los bendiga. Los espero mañana en Casa Roca a las 7 de la noche y el domingo a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 y 30 de la tarde. Para que lleven a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, y de verdad evitemos la violencia intrafamiliar y que podamos vivir en paz, en armonía en el hogar. Que Dios me los bendiga. Feliz noche. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. ¡Gracias!